Salud, salud a todos, es decir, disco móvil, viejo, ánimo, compadre, ándale pues Vamos a enviar eso con mucho gusto, pariente, dice, un, dos, un, dos, tres Cállate, compadre, chepo Poco a poquito te fui conociendo, poco a poquito te fui conociendo Y cada vez que sabía el daño que tú me hacías, y cada vez que sabía el daño que tú me hacías Te fui queriendo más, más, te fui queriendo más, más, te fui queriendo más, más, te fui queriendo más, más ¡Con de nada! A ver cómo dice pareja Ojo, es poco el tiempo que estoy contigo Ojo, las horas pasan y no te miro Ojo, si no te tengo es un martirio Ojo, poco a poquito muero por ti ¡Tú paga viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos y vamos a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, compadre, vamos a jalarme una vez viejos Así que vamos a ver la cumbia del veterinario, pariente Ese amigo que anda borracho Inyectando animalitos por ahí en el monte viejo ¡Para que sepan dónde dice el monte viejo! ¡Se dice, pariente! ¡Un, dos, tres! ¡Salud para ti a dos! ¡Esa es la cumbia de un veterinario! ¡Ja, ja! Y un día en la selva se fue a trabajar Comandaba borracho, decía que alucinaba Escuchen lo que digo, se lo voy a platicar ¡Zup, zup, zup! El elefante que trae una pa' delante ¡Eh, eh! Y el sangrejito que camina para atrás ¡Andele! Ni la tortuga ni pa' atrás ni pa' delante Y los sangrejos por a vuelta, por a vuelta ¡Miren, no, va, pariente! ¡Zup, zup! ¡Y este es el ritmo! ¡Diferencia! ¡Siempre! Ojalá, ojalá, ojalá Porque te agarra el veterinario, viejo, y te calla Un cangrejito brinqueaba pa' delante ¡Eh, eh! Y el cangrejito correteaba pa' atrás Un burro rebustaba pa' atrás y pa' delante Escuchen lo que digo, se lo voy a platicar Y el elefante que camina pa' delante ¡Eh, eh! El cangrejito que camina pa' atrás Ni la tortuga ni pa' atrás ni pa' delante Y los sangrejos por a vuelta, por a vuelta ¡Y seguimos! ¡Adelante, pariente! ¡Justa! ¡A ver, compadre, salio! ¡Cumbemos las piñas maduras, pariente, una vez! ¡Y metemos los bombos, metemos la negra, pariente! ¡Vámonos, bajando el ritmo nomás, plebes! ¡Cámbiense, viejo! ¡Ánimo, sol, 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 sol! ¡A ver cómo lo oina de Mochicagüe! ¡Ánimo! La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guaraco es verbo, pa' la cienaguera El guaraco es verbo, pa' la cienaguera ¡El guaraco es verbo, pa' la cienaguera! ¡Es un pelo rico! ¡Vuelta! ¡Ja! ¡Ja! Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Yo no tumbo caña, que la tumba el viento La tumba, mi negra, con su movimiento La tumba, mi negra, con su movimiento La tumba, mi negra, con su movimiento ¡Eso! ¡Mueve, se mueve, se rica! ¡So, so, 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 so! Seguimos avanzando con mucho gusto Seguimos por acá, estamos diferencias y reña por acá Enhorabuena que será posible lo mejor por acá Apoyando a Nadia con mucho cariño A todas las familias de salud especiales Enviamos con mucho gusto, compadre Yo conozco una negra, Rando ¿Dónde anda, viejo? ¡Viva, pancerra! ¡No la vello, viejo, no la vello! ¡Viva, pancerra, viejo! ¡Esa negra las afloja, pariente! ¡Dice, compadre, chayo! ¡Un, dos, tres! ¡Ya se animaron, viejo! ¡Ya se animaron! Y conozco una negra que las afloja, que las afloja, que las afloja Están bailando su cadera Pero mira, esa negra que no mueve se le notan Su meneo de cadera se le tocan Y no para ahí, no para de bailar Pero mira, esa negra que no mueve se le tocan Su meneo de cadera se le tocan Y no para ahí, no para de bailar ¡Muena, güey! ¡Muena, güey! ¡Muena, güey! ¡Muena, güey! ¡Muena, güey! ¡Ana, güey! ¡Eso, ánimo! ¡Cuántas pollas, viejo! ¡Graben, reparente! Y con la azul negra que la zafloj, que la zafloj, ta bailando que la zafloj, ta gozando que la zafloj, ta bailando Con la azul negra que la zafloj, ta gozando que la zafloj, ta bailando su cadera Pero mira, esa negra cuando mueve, se le toca, su meleo deja ir en el silencio jam Y no para ir, no para el de bailar Y no para ir, no para de bailar Mira nomás que bonito Era todo lo que faltaba Era todo lo que faltaba Hay que bailar Hay que bailar Hay que divertirnos Vamos a servir con mucho gusto Para todos ustedes Y arriba Mochicawi Hay que apoyar en esta noche Se llama La sopa De Caracolilice Salud para el top Poco queda transmitiendo Vivo viejo ¡Alante! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Guatame nari, guanana Guatame nari, guanana Guatame nari, conso Guatame nari, guanana Con la cintura moverás Y en la cadera ver bailar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Sopa de Caracol Riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki Riqui tiki, riqui tiki Riqui tiki, riqui tiki Y sigue A ver compad chullos ¿Dónde anda la bombón viejo? ¿Dónde anda? Los que están por fuera Pase Así que hay que bailar esta noche Hay que disfrutar Se llama la bombón con mucho gusto Su pariente arriba por Chaldal Arriba Camacol Arriba Charay viejo Y se Un Dos Un Dos Tres ¡Eh! ¡Eh! Cuando veas a la nena segura Que menea la cadera que parece licuadora Y es que llevo el bombón Y es que llevo el bombón Bailando, bailando llevo el bombón, gozando, gozando llevo el bombón Bailando, bailando llevo el bombón, gozando, gozando llevo el bombón ¡Báilale, güero! ¡Fuego a la carita! ¡Horra, viejo, compadre! ¡Ale, buen día! ¡Aquí está, viejo! Cuando me haces el burote que menea la cadena que parece licor Y es que llevo el bombón, cuando me haces el burote que menea la cadena que parece licor Y es que llevo el bombón, bailando, bailando llevo el bombón, gozando, gozando llevo el bombón Bailando, bailando llevo el bombón, gozando, gozando llevo el bombón ¡Claro! Y seguimos, bailando, al arreglo ¡Y para él, siempre! Cuando me haces el burote que menea la cadena que parece licor Y es que llevo el bombón Cuando me haces el burote que menea la cadena que parece licor Y es que llevo el bombón, bailando, bailando llevo el bombón Bailando, bailando llevo el bombón, gozando, gozando llevo el bombón ¡Seguimos avanzando, compadre! Vamos a enviar los borrachitos, viejo, ya para darle chance a las otras agrupaciones ¿Dónde andan los borrachos, viejo? No hay pa' acá, no hay A ver, pues, enviamos al borrachito, compadre Vamos a tener como chavoso, pa' que les sigan bailando, dice A mí me dicen que yo soy un borracho, porque me miran con el chaputo amarre A mí me dicen que yo soy un borracho, porque me miran con el chaputo amarre Pero es mentira, a mí no me gusta el trago, lo que me gusta no va a protocar Pero es mentira, a mí no me gusta el trago, lo que me gusta no va a protocar Y es que me ven, que me vengo cayendo, esto es el ritmo de ese abrazo que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, esto es el modito de andar que yo traigo Porque me ven, que me vengo cayendo, esto es el ritmo de ese abrazo que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, esto es el ritmo de andar que yo traigo Todo me dice que yo soy un borracho Porque me miran y con el mingotomar Todo me dice que yo soy un borracho Porque me miran y con el mingotomar Pero me tiran y me desentrago Lo que me gusta no más por tocar Pero me tiran y me desentrago Lo que me gusta no más por tocar Y es que me ven que me vengo cayendo Este es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven que me paren los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Porque me ven que me vengo cayendo Este es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven que me paren los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Yo creo que este ya no es borracho, viejo Este ya se borracho, así que un pasayo Nos vamos con otra cumbia, pariente, así que cállense, pariente ¡Hállense, pariente! ¡Vamos a la chona, dice! ¡Arriba, machinca, güey! ¡Y volvemos, pariente! ¡Mira qué bonito se baila, viejo! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Dos! ¡Uno, dos, tres! Y contaré la historia de una famosa persona ¡Contaré la historia de una famosa persona! Todos la conocen, con el apodo lechona Todos la conocen, con el apodo lechona Su marido dice, yo no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se toma una botella Diario va a los bailes y se toma una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar La chona se mueve Y la gente le grita Arriba de la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba que le toque Y le baila de todo Este perro es un tirante ¡Hala, se pariente! ¡Eso, beso, viejo! ¡Arriba, compañeros! ¡Puro poblado, viejo! ¡Puro poblado, viejo! ¡Puro poblado, viejo! ¡Arriba! ¡Cuéntale, viejo, cuéntale! Así se va la música Volve a comer ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno, dos, tres! Y contaré la historia De una famosa persona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes Y se toma una botella Diario van los bailes Y se toma una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Pero busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador Y la gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita Arriba de la Chona Por el arquebradito Y la Chona se mueve Arriba que le toque Que le vuela de todo Un capirazo de la gente Que bonito la bailaron viejo Sale